Más vale tener poco y ser honrado Que ganar mucho en forma inebida Proverbios 16, 8 Te damos infinitamente gracias Señor Por todo lo que nos has concedido tener Te damos gracias sobre todo por nuestro hogar Por nuestras familias Por nuestros amigos que nos rodean Pedirte también por nuestro trabajo Para que nos sigas iluminando y seguir adelante A nuestra Madre María le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Feliz noche Y que el Señor nos acompañe Y nos bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.